Ha sido una larga recuperación para Chelo García Cortés, 71 años, que el año pasado sufría un accidente y tenía que concentrarse en su recuperación. Hace unos días, visitaba Sálvame para saludar a todos antes de someterse a una intervención de cadera que debía realizarse para estar mejor. Lo sorprendente era que Chelo García Cortés salía del plató en camilla porque era la última vez que pisaba el plató antes de ir al hospital. Ahora, los reporteros de Sálvame se han puesto en contacto con Marta Roca, su mujer, para saber cómo ha salido todo y cómo se encuentra su compañera. Por suerte, son buenas noticias para la colaboradora. Su pareja explicó que están muy felices porque todo ha salido muy bien. Fue operada en el Hospital de la Luz y Chelo ya tiene todas las ganas de ponerse bien para irse a casa. Está muy bien y muy contenta y con ganas de irse de la clínica, explicó Marta Roca. Según lo que ha explicado Marta, apenas Chelo García Cortés se despertó de la anestesia. Ya quería levantarse para salir de allí. Remarcó que es alguien muy persistente y lo que menos quiere es estar mucho tiempo más en la clínica. Algo que a veces resulta un dolor de cabeza para los familiares, pero se lo toma con humor. Estaba muy emocionada de que todo el equipo estaba preguntando por ella y le han llevado unas flores muy bonitas y la he dejado ahora muy emocionada. La recuperación de la periodista tal vez pueda empezar mañana, aunque depende de cada persona. Marta también recalcó que han pasado por bastante miedo, por los riesgos que supone para una persona de su edad entrar en un quirófano. A esta edad, entrar en un quirófano con un tema de una caída y de cadena nos impresiona un poco a todos. Le han puesto una prótesis de hierro. El doctor Sánchez Martos también se animó a hablar del progreso de Chelo García Cortés y explicó que aún quedan algunos riesgos por una operación de esta magnitud. Pero que, está muy bien, posiblemente en un par de días ya estará en casa. El doctor Sánchez Martos también se animó a hablar del progreso de Chelo García Cortés. El doctor Sánchez Martos también se animó a hablar del progreso de Chelo García Cortés. Chelo García Cortés. Chelo García Cortés. Gracias.